Tenemos aquí a Kaos contra Fragoso de la clásica de Clásicas, Winner, 6 mis atrocer. Comenzamos, ay, 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 la agresión de parte de Frague, casi se quiere llevarlas todo desde el principio. Tener cuidado Kaos, porque sabemos que efectivamente que Steve es un personaje muy tricky. En cualquier momento le sale con algo extraño, ok, el Spindash compitiendo con el Junker. El Junker es algo parecido a los Smash de Bayoneta, cualquier Kickbox activa y evita por completo el golpe, así que... Uy, qué buen Up Smash para cachar ahí en Tommy Attack. Pero esta podría ser la Stock, y no, se le escapa por muy poco, ambos estuvieron en peligro de muerte ahí. Uy, ahí el character no sale a tiempo y Kaos intentando llevárselo, deben tener mucho cuidado ambos en la orilla, porque los dos están jugando muy agresivo. Ese Bunker no va a destruir gente todavía, quizás con su material. Uy, ahí hay un muy buen Bunker desafiando el puño gigante de Kaos por completo. Cuidado Krak, porque en cualquier momento Kaos se mete ahí un combo a Bunker, un combo a Fer en la orilla quizás. Es un puño gigante precipitado ahí tal vez. Excelente, ok. La situación está bastante pareja de todos modos, así que... Acabo de ver que están censuradas algunas palabras en... En el chat, así que... Hay cuidadito en el chat a D, porque... Ciertas palabras. En fin, en fin, seguimos aquí. Después, como digo, está bastante parejo, está bastante dinámico, porque... Uh, ¿esto puede ser la Stock? No. Todavía tiene muy poquito daño, quizás una siguiente interacción tiene que tener cuidado de Kaos, porque eso le puede costar la Stock. Cuando diez cometemos. Combing a estar ahí usando el Junke para distanciar a Kaos, evitando la agresión de Kaos. Pai Re y se va, perfecto. 68% en Sonic, pero que no es mucho. Vemos cuánto provecho le saca de thé a añadirmo Silkeским? A esta situación,ilas. Ahora empezamos con combo. 31% en Stealth, no es mucho, ok. 41%. Cientiendo limpiarlo, Pedro no lo consigue... Ok, excelente pindas en la orilla, huyendo también del carrito, evitando cualquier situación de la que Frag se pueda aprovechar. Optimus, no va a conectar. Cuidado ahí con los uptips. ¿Se viene un Junker tal vez? No. El gigante no va a conectar, le falló por completo el timing. Veamos si Frag saca el stock y vaya. Pero, si quieres, pésalo, pues no. Todo se volvido. Esto podría ser, le falló ahí el tupre, excelente ángulo para regresar de parte de Frag. Comenzando ahí con los tantos combos. De momento no he visto que Frag tenga la oportunidad de sacar diamante, de sacar oro. Ok, aquí tenemos el oro. Sin embargo, le están faltando muchos materiales. Klaus lo está manteniendo muy presionado, no le permite minar a gusto. Ok, comenzamos con los combos. Optil, Optil, no va a ser mucho. ¿Podría ser la stock? No, todavía no. Tiene que tener cuidado Frag con esos errores. Le falló ahí el space en el caos. Ahí tapudo, a ver si el juego... Tiene que tener mucho cuidado ambos. Frag ya tiene el diamante guardado. En cualquier momento saca la herramienta, excelente. Solo necesita un buen read para tratar, para poder sacar la stock que necesita para acabar con este juego. ¿Qué optil? ¡Oh! Contra todo pronóstico. Es el Junker el que acaba y aplasta la stock de caos. 1-0, por favor, Frag. Vamos, vamos a ver cómo se adapta, caos a esta improvisación. Sislak en top 8, felicidades. Y tenemos Counterpick de parte de caos. No estoy seguro de si sea buena idea, pero todos sabemos que el rango de este jugador está bastante bien. Así que yo creo que tal vez sea un buen Counterpick. Se lo tiene que capitalizar un poquito más. Pensar que en cualquier momento el Junker le va a meter muchas pips. Ok, ok. Ahí está un poquito raro. Ok, este, el chat no me está permitiendo aceptar mensajes con ciertas palabras. Así que una vez más, voy a tu vocabulario, Faye. Igual lo vamos a permitir. Pero por favor no me den más trabajo. Ok, no me fijé muy bien cómo estuvo, pero excelente jugada de parte de caos. Acabando con la stock con solo 48% encima de él. Uy, ahí los barriles pudo haber sido muy peligroso. Pero para caos, porque de haber conectado ese backer, se lo hubiera llevado con muchísima nerfs hacia el otro lado. Ok, ahí usando la banana, Nerafer, poquito más de daño. Ese Monkey Trick no va a conectar. Tiene que tener más cuidado porque esos kills pueden ser fatales. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. Nos esperaba el carrito. Aterrizar justo a tiempo para ser golpeado por él. 135 en caos. Vamos a tener la ventaja. Este es el cero que está buscando, quizás. Lo va a cazar. No. Uy, muy buen uso de la banana, pero le falló ahí el nerf. Ok, Frank está tratando de jugar con un poquitito más de cuidado porque sabe que está en desventaja y no quiere perder otro stock. Jab, 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 jab. Está jugando con un poquito más de paciencia. Está esperando el error. Está esperando ahí entender las maniobras que tiene caos para cazarlo. Ok. Wow, es increíble cómo se mueven uno encima del otro y a pesar de las interacciones ninguno consigue sacar la stock. Cabo con el carrito. Caos ya se la sabe. Caos ya aprendió del juego pasado y ese backer por fin va a acabar con esa primera stock. Pero ese backer de parte de Caos casi le acaba la stock a frag. Si hubiera tenido raid, definitivamente se hubiera ido. Y comenzamos con los pills. No consigue meter mucho daño. No estoy seguro de por qué se le está escapando. Muy buen counter affair, pero no va a ser produjente todavía. Pero ese backer ya estaba demasiado en porcentaje. Y tenemos oro. Es momento de conectar esos combos tan infames que tienes que ir. Pero esto Caos no lo va a permitir. Se lo está llevando bastante bien. Aunque flip, ok. Es muy peligroso para Caos. No le está dando la oportunidad a frag de meter ningún combo. Se está saliendo con la suya. Está escapando en cada oportunidad. Cuidado porque casi se va. Cualquiera de los dos se puede haber ido en una interacción ahí. Tenemos la TNT. Ten cuidado, Caos. Uy. Está buscando ahí un raid. Buscando ahí un roll. Pero no lo encuentra. El mono está siendo demasiado ágil para que este pueda minar. Puede atrear pills. Puede sacar las herramientas que tiene. No le está permitiendo. Ah. Caos no se fue a punto de conectar. Cuidado con el carrito, Caos. ¿Por qué te va a atropellar? No. No va a conectar. Ahí buscando el OP. Buscando un FAIR. Pero no lo encuentra. Se le escapa por poco. ¿Ese Monty Flip 0 suficiente? Por poquito se salva. Uy, la Eftil. Que tiene el P2-Frag porque ya cualquier cosa se lo lleva. Como ese Optil, por ejemplo. Y vamos uno a uno en este juego de Winner Semifinal. Y regresamos a Sony. Quizás lo que está esperando, Caos, es que Frag se haya desacostumbrado al macho. Veamos cómo le sale eso. ¡Wow! Frag atrapando ese homie ataca. Comenzando con un pequeño combo de 35-45-58%. ¡Wow! ¡Wow! Sony estampándose con el bloque. Estuvo a punto de recibir más daño. Pero se le dio una Frag que quizás no esperaba que eso pasara. Optil, Optil. Ahí Frag aprovechando la oportunidad para amenar. Le mete un Bacher. Lo mantiene fuera. Tiene una herramienta un poquito más fuerte ahora. Y Caz se lo puede llevar. ¡Wow! La última hit es el Loft. No, si hubiera conectado completo se lo hubiera llevado. Tiene que tener P2-Caz porque otra interacción de ese tipo. Se lo puede acabar con todo. Cuidado con el TNT porque está a punto de reventar. ¿Qué puede hacer caos para remontar en esta situación? Porque Skips está viendo un personaje muy difícil de legar ahora mismo. Excelente lectura de parte de Frag metiéndole a Dios para ti. ¡Wow! Muy buen recovery. Estuvo a punto de conectar en algo. Pero ya se me dio daño de parte de caos. No va a conectar a nada. Esta puede ser la oportunidad que está buscando caos. Muy buena DI de parte de Frag. Estuvo muy cerca. Bacher no va a conectar. Muy buen retreat de parte de Frag. Evitando por completo perder las tocantes que él. 150 en Sonic, más Rage. ¿Y se lo va a llevar? Por supuesto, qué feo. Intentando ir a reventar el... La caja de esta que compro como se llama. Increíble. No se lo lleva todavía a 160 en Sonic. Veamos cuánto crédito extra consigue caos. ¡Wow! 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 ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso no importa porque caos tiene la delantera. En este momento solo tiene que tener mucho cuidado con esa herramienta de diamante. Que le va a dar muchísimo daño. Si permite que le metan combos como ese. ¡Wow! ¡Excelente movida de parte de Frag! ¡Wow! ¡Wow! Yendo las trampas de Steve por primera vez en toda la partida. La gente no se ve muy feliz al respecto. Pero quien se decide. Se ve muy feliz es Frag ahora mismo. Que tiene una stock para mantenerse tranquilo. Tiene todavía el diamante en la mano. Veamos cuánto crédito extra consigue. O si consigue irse con una stock de ventaja. Caos metiendo ese puño gigante. Tratando de finiquitarlo de una vez. Pero no lo consigue. El puño gigante haciendo plan con el fueguito. Ya está tratando de sacarle la stock. Busca cualquier oportunidad. Cualquier error que meta Frag para meter Frag. Tenemos diamante una vez más. ¡Muy buena paciencia de parte de Frag! Está cazando ahí a Erdosh. Veamos cómo responde Frag. Caos porque tiene que buscar otra estrategia. Si es que no quiere caer en losers. Por otro lado, Frag se ve bastante dominante. Veamos si se mantiene así o si... O si algo cambia. Regresamos a Didicon. Ya le cambié yo. Cuidado ahí porque Caos está buscando sacarle a stock lo más severo posible. Estamos con Teal, Teal, Teal. Sí, se le duerme un poquito a Frag ahí. Meteo el bloque. Monkey Flip. Excelente F-Til. Manteniendo el poder de la rodilla. Ese golpe se vio muy fuerte. Cuidado ahí Caos porque en cualquier momento presionas el botón. Frag minando con toda la tranquilidad del mundo de esa plataforma. Vemos que en Tornal City es más común que Frag encuentre madera que otro material. Así que quizás esto le dificulte un poco buscar las herramientas que necesita. Sin embargo, ese Junk queda una vez más aplastando la primera stock de Caos. Veamos cómo responde al respecto. Lo que tiene que recuperarse si no quiere caer en losers. Muy buena Erdosh, pero no va a ser suficiente. Frag ahí con el carrito. Utilizando los bloques para instalear en el aire. Evitando por completo la banana. Tapándola también. Ese Octile no va a ser suficiente para acabar con la stock todavía. Y ir recibiendo un poquito de daño con esa parque del 14%. Estuvo a punto de comenzar ahí los combos de Octile. Pero de alguna forma el mono se escabulle. No quiere recibir ese daño. Se rompe la herramienta de diamante. Le falla ahí el Smash a Caos por una nada. Muy buen agarre. Reparte a Frag. Se pone a minar tranquilamente. Esa TNT pudo haber reventado. Y pudo haber sido fatal aún con un poco de daño. Monkey Flip. Frag no se lo esperaba. Tal vez estaba haciendo guayas al otro lado. Tenemos diamante en sus manos. El juego está parejo. Pero Caos tiene que tener cuidado. Porque la interacción incorrecta le va a perjudicar muchísimo. El carrito para tratar de llegar por sorpreta. Se deshace de la banana. Entra el recovery de parte de Caos evitando el Smash que pudo haber acabado con su top. 88% en Divicon. Frag necesita ponerse a minar porque le estaban faltando herramientas. Le estaba faltando material. Una vez más en Divicon golpeando a Caos en la cara. Esta vez no le va a quitar la stock. Pero aún así el golpe mental. Ese Pucker golpeando desde el medio del escenario acabando con su top. Frag tiene una stock de ventaja. ¿Qué puede hacer Caos para responder? Caos definitivamente no quiere perder esta partida. Pero Frag se está viendo bastante dominante. Está jugando muy inteligente. Muy tranquilo la verdad. Está jugando con muchísima paciencia. Utilizando al máximo los bloques, sus herramientas, el carrito. Caos está viendo un poquito perdido ante esta situación. Sin embargo, en cualquier momento se recupera. En cualquier momento comete el combo que necesita. Ok, quizás Caos ahí no esperaba que el nerd de hecho conectara. Y no consigue completar un fair ahí para... Ok, da un fila backthrow. Backthrow, perdón, backthrow. Y la situación está bastante pareja. Caos puede ganar este juego. Así que Frag no tiene que confiarse. Tiene que jugar un poco, incluso más inteligente de lo que es todo jugador. ¡Wow! Excelente combo, excelente combo. Ahí quise esperar ahí una oportunidad para meterle un smash, pero se le escapa. Tiene la banana en la mano. Se pone a minar cómodamente. Intento hacer el carrito, pero el monkey lo saca de ahí. ¡Wow! Muy buen intento de down de parte de Caos. Pero esa herramienta logra salvar por una nada a Frag. No tenía yunque. Estoy segurísimo de que quise aventar un yunque, pero la falta de herramientas. Caos es lo que tiene que aprovechar ahora. La falta de herramientas de Steve y no permitirle ponerse a minar. Ok, ya se pudo a minar. ¡Wow! No estoy seguro de cómo se salió Frag de la situación, pero... Tiene por él esa pil sacando la dedica encima. Hay que tener cuidado, Caos, porque... Frag a punto de suciedad, Seiji. Cuidado con el yunque, Caos. ¡No! ¡Excelente reacción de parte de Caos. Yo esperaba un intento de... ...de Spike. Pero ese boss match estuvo en el momento exacto. Y así Frag se lleva esta victoria 3-1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!